Música Me embaracé, pues fui a hacerme el estudio, el ultrasonido y me dijeron que estaba embarazada y allí pues empecé a acudir en ese momento con mi pareja al doctor y ya de allí me empezaron a atender pues mi embarazo fue bonito, o sea, tranquilo no se había difundido mucho lo de la preeclampsia sí habían síntomas de mareo, zumbido pero pues no, todo bien en los últimos 15 días de que ya se iba a completar los 9 meses fue cuando me empecé a sentir mal dolor de espalda, calambres ya me faltaba más el aire, me mareaba entonces, bueno, ya en ese momento pues tuvimos que hablarle al doctor para asistir asistimos a donde nos dijo el doctor ya cuando llegamos fue cuando me dijo que ya iba un poco mal y ya ahí me dijo que ya era porque se me había subido la presión en ese momento pero fue un embarazo muy, pues muy tranquilo o sea, no habían síntomas de hacer que yo me sintiera mal sino fue casi a los últimos 15 días cuando se iban a cumplir los 9 meses fue el doctor de cabecera, o sea, que no sabe que atendía a la familia este, pues uno también no sabe, uno no había tanta difusión de lo que uno tenía que hacer para evitar, este, pues riesgos no sé, no había tanta difusión en ese entonces tampoco de lo del ácido cólico, nada de eso este, cuando él me informa que me tenía que quedar este, eh, porque ya me vieron que llevaba la presión alta en ese, en ese momento él me dice que ya, este, lo mejor era que me detuvieran ahí ya no, acudimos a, bueno, en la clínica era una clínica particular y fue donde, pues ahí me quedé y me, me empezaron a atender y fue a mi familia la que le comentaron que, que era, este que ya me tenía que quedar porque ya estaba en riesgo, este mi vida y que no sabían si la del bebé iba, iba, este o sea, él iba a vivir que lo que querían era salvar, pues, mi vida es lo que le habían dicho por eso me detuvieron en ese momento, o sea, yo desconocía de eso de la preeclampsia, desconocía total este, pues no sabían ni qué eran eh, nunca me dijeron con estos síntomas, pues es la preeclampsia te tienes que hacer esto, no, nada nunca me dijeron nada sí sentía yo los síntomas, o sea, le digo el zumbido de oídos, sí la falta de aire y este las luces de de color pero nunca, o sea, nunca pensé que, que, que era una, que fuera una enfermedad, pues, mortal, ¿no? este, cuando le digo, cuando me internan pues, sí fue difícil yo, pues, estaba desesperada ¿por qué? porque, pues, también me interesaba la vida de mi hijo y, pues, yo quería que pues, que los dos estuviéramos bien pero, pues, eh pues, sí, fue un momento difícil cuando me internan este me dijeron que por la situación me tenían que que sedar y me sedaron totalmente este a base de eso de la de que me sedaron mi hijo nace este sedadito y se le complica también a él su su vida, ¿no? se pone también en riesgo se le inflamó su hígado tuvo, pues, este con con una un catete que le pusieron este para que respirara o sea fue muy difícil el médico en ese momento este cuando me estaban este practicando la cirugía la cesárea este pues me yo me a mí me yo escuchaba que ellos me decían que yo ya me había muerto inclusive los doctores me ponían aquí este no sé cómo se llama para regresar este me ponían aquí como toques no sé yo sentía este pero ellos decían no es que ya se me vio decían yo escuchaba, ¿no? entonces este pues sí es lo más este es una situación muy difícil, ¿no? porque en ese momento pienso, no, pues yo quiero vivir o sea ¿qué va a ser de mi hijo? en en ese momento el doctor dice este no, pues sabes qué este el niño este trae este problema ¿no? eh eh traía a mi hijo traía cerradito su ojito del lado derecho y y dice tiene este problema el niño y no creo que viva entonces este yo también al oír eso pues igual se me complica más se me complica más todo este cuando ellos ya ven que yo empezaba a reaccionar este ellos me me pasan a a la camilla y me y me mandan a al al cuarto ¿no? en ese momento pues este pues ya me pasaron ahí al al piso donde tenía que estar y y no se percatan de que este me empecé a desangrar también eso me provocó todo eso y el estar en coma una semana el doctor me dijo sabes que tu hijo no va a no va a vivir este tu hijo no 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 va a vivir mucho tiempo mínimo le daban de una semana a 15 días nos aferramos y salió mi hijo yo pues ahora sí que yo dije pues a como esté yo salgo pero ellos no me dejaron salir por lo mismo de que yo estaba patina pero pues yo no me dejaron porque quería pues estar con mi hijo yo no de que él nació no lo podía ver no lo tenía y y este lo sacamos y pues gracias a Dios este pues ahorita ya tiene 10 años a lo largo de de que mi hijo nace este pues sí la vida ha sido muy difícil porque no no hay esa esa sensibilidad o no hay a veces los medios para poder sacarlos adelante pero gracias a Dios este existe la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna y saber que que no estamos solos no y que muchas cosas se pueden editar este gracias a que ellos nos han nos han explicado y tratado de que nos atendamos para que no pase esto no a la ayuda de ellos mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en Salud180.com síguenos en Facebook como Salud180 y en Twitter como ArrobaSalud180 suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan ¿quieres saber más? ¡Checa esto!